Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Nos preocupa y nos ocupa de ir mejorando a nuestras policías. Este año es muy importante, sobre todo porque queremos avanzar al máximo en el cumplimiento del control de confianza. Lo hemos hecho con nuestros mandos superiores. Porque si nos interesa tener una policía totalmente certificada, lo propio haremos poco a poco con nuestras policías municipales. Gabino Cue precisó que con este nuevo esquema, Oaxaca se suma a la vanguardia en seguridad nacional y cumple los compromisos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Afirmó que con estas acciones, su gobierno acata el V Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmando por la Federación y los gobiernos estatales.